Radio Ceres, creciendo junto a vos, tu radio, tu radio amada, y todos juntos, activando nuestro sol interior. Muy bien, tenemos algunos temas para tratar, estamos con la alegría de anunciar que acabamos de publicar un nuevo capítulo de La Línea del Dragón. Sobre este tema, decirles que es una investigación que es muy vasta, pero que apenas, solamente pretende mostrar un interés por la tierra que vivimos, por el planeta que estamos, que está recibiendo, por ese sol que nos está brindando su energía. Y con la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos devolviendo a cambio de toda esa dádiva, todo ese regalo universal que tenemos en la vida? Entonces, la actitud del ser humano creo que es lo que vamos a tener que modificar de alguna forma, si queremos seguir siendo, digamos, provistos por este regalo del don universal que es la vida. Entonces, los temas como la ecología pasan a ser sustantivos, vamos a hablar de Navidad, vamos a hablar de Año Nuevo, vamos a hablar de Despertar, vamos a hablar de... Pero, ¿qué sentido tiene todo eso si no pasamos a acciones concretas? Ustedes escuchaban recién a nuestra querida compañera Marfet haciendo, bueno, las conexiones de todo este ida y vuelta que está teniendo el ego, la personalidad, esta interpretación en base al capricho que estamos teniendo los seres humanos, que no puede tener un buen final, no puede tener nada más que, bueno, digamos, un momento de densidad mayor cada vez. Estamos cediendo nuestro poder en forma muy desconsiderada para nosotros mismos, porque acá hay un tema de amor propio. No hay un proyecto de planeta, no hay un proyecto de continente, no hay un proyecto de país, no hay un proyecto de nuestras vidas, como decía nuevamente nuestra compañera. O sea, pasémosla lo mejor posible en conexión del presente, pero recuerden que para elaborar un futuro necesitamos un presente en constancia y en coherencia. Entonces, creo que desde este momento es que es lo que desde nuestro campo toroidal estamos otorgando como devolución a una energía muy poderosa, sostenida, permanente, que he estado siempre viendo exactamente lo que necesitábamos. Estamos aquí con Padre Pío, que nos acompaña siempre en el estudio de la radio, y decir que, bueno, que tenemos la felicidad de estar muy cerca y empezar a cumplir los 10 años de la radio, de Ceres, y en esto es una labor muy enaltecedora que han hecho todos los comunicadores de nuestro medio. Allí vemos a Guillermo, que desde el estudio B está cerrando una otra transmisión, así que él está en Malvin, yo estoy en Pozitos, estamos utilizando entonces la forma de las posibilidades de internet para multiplicar señales, para estar un poco más enfocados cada uno en su estudio, sin tener la premura de tener que desalojarlo para el siguiente programa. Entonces, realmente estamos haciendo una cosa muy linda, muy digna, pero que además ahora suma la imagen, Guillermo. Este es un aspecto muy interesante porque nosotros empezamos con la radio, siendo que la radio es la forma verbal de alimentar una imagen, ¿no? Luego vino los videos en YouTube, vinieron estas posibilidades que estamos teniendo ahora de transmitir por las redes en directo, ¿sí? Y, naturalmente, que las comunicaciones pasan a ser fundamentales. Ahora bien, en esta multiplicidad de comunicación, Radio Ceres ha trazado un camino de vincular el conocimiento universal a la sanación. Estos son los aspectos fundamentales de la triangulación que estamos haciendo. Comunicamos sanación, comunicamos educación en los valores universales. Esto es absolutamente, para esta radio pionera, por muchos 10 años, digamos que es un orgullo poder estar vivos y compartiendo un elemento que, próximamente, el despertar va a estar en los canales de televisión, de televisión abierta. Porque se les terminan los recursos. Entonces van a tener que aplicar, no solo en las publicidades, como ya lo estamos viendo, utilizando nuestra terminología, sino que, en realidad, los programas de relleno, de distracción mental, tendrán obligatoriamente que empezar a cuestionarse los aspectos de la vida. O sea que, lo que inició como seres, estará en todos los canales de televisión del mundo, en todos los medios de comunicación, porque nosotros no es que seamos solamente visionarios. Estamos intuyendo, interpretando un gran plan de acción. Es un plan que no le llamemos solamente amoroso, porque si no, parece que fuera, que nosotros vemos solo lo lindo, y no vemos, no, no, no masticamos vidrio. Estamos absolutamente muy, muy alineados con lo que es la realidad. Creo que tenemos los pies en la tierra más que el 99.9% de la humanidad. Porque el problema es que estamos conectando con la libertad. No sé si tengamos una libertad, pero bueno, por lo menos ahora internet nos está permitiendo a nosotros, así como a la pornografía, el otro día estaba mirando las páginas pornográficas para ver qué es lo que están ofreciendo. Y tiene una tecnología de punta, que nosotros acá no la podemos obtener. Y siempre es, digamos, no es armónica ni amorosa, sino que más bien violenta. Y esto se está accediendo. Ahora también se puede acceder a otro tipo de contenidos, ¿no? De modo tal que nosotros vamos improbando en comunicación ahora audiovisual con la línea del dragón. Estamos haciendo, profundizando un poquito más en lo que es recorrer determinados caminos y ir haciendo paradas y ver qué es lo que están mostrando alrededor, analizando con personas muy preparadas, por cierto, incluso desde el ámbito científico, para ver qué es esta respuesta que estamos teniendo ante un portal, ante los lugares, digamos, que llamamos energéticos. Entonces, bueno, desde esta radio pretendemos generar una cultura reconectiva con la Tierra. Porque la Tierra por sí misma ya es un sistema conectado. Los que nos desconectamos somos nosotros por el propio, por la propia ilusión, por la propia confusión, por el propio deseo de estar, bueno, deseando siempre algo más. Ahí pasa, estamos en la línea de aviones, así que va a pasar un avión. Esta misma tecnología que puede hacer volar un avión con precisión en la ruta. Yo miro siempre, por ejemplo, mi árbol aquí, que ahora les comento que, que soy tío, acabo de ser tío, de un pichoncito de águila. Tenemos aquí, en Montevideo no había ni águilas y ahora hay águilas. Están justamente en el árbol de aquí de la radio. Fíjense ustedes qué cosa maravillosa. Tenemos dos águilas que acaban de tener un pichoncito y, bueno, es un seres volador que se suma a la familia para celebrar estos 10 años. Es muy interesante porque el jardín que tenemos aquí atrás le llamamos internamente el jardín de Avalon, porque es un lugar donde existen, se producen muchos milagros y que está también seriamente conectado a lo que es la línea del dragón. Quiero hablar un poquito de lo que es el dragón, de lo que implica para mí el contacto con un dragón. No es la primera vez que ocurrió, sino ya tuvimos tres oportunidades de presencia holográmica o de presencia en vivo de un dragón. La primera fue en el castillo Pitamiglio, en la playa de las Flores, bajo una tormenta de rayos. Éramos un grupo de ocho personas que estuvimos dialogando con los rayos, estuvimos haciendo esa práctica, hasta que verdaderamente el viento de más de 120 kilómetros y la arena que entraba en los ojos y pegaba fuerte como agujas, nos hizo tratar de correr cuando esperamos lo máximo que llegara esa especie de tsunami que venía, eran dos y media o tres de la mañana y tuvimos que guardecernos junto al... ¿cómo se llama? Bueno, junto a una montaña de tierra allí, una especie de promontorio, digamos, en la playa de las Flores, en el kilómetro 88, y allí las ocho personas nos apiñamos, hicimos una piña humana, un círculo, todos abrazados y entrelazados a las piernas, porque así haríamos mayor resistencia a ese viento, ese golpe de viento que venía huracanado, con rayos, con todo. Y fue así que hicimos la gran invocación. En ese momento nosotros pudimos hacer algo muy importante, que fue una meditación en el medio del ataque de la columna de viento, y fue allí donde todas las personas vimos una imagen. Esa imagen fue muy importante para nosotros, porque se trataba de un dragón, un dragón dorado, que abre la boca, así, y todos vimos lo mismo, como salían estrellas doradas, con forma de Cruz de Malta. Fíjate tú que esto fue en el año 2012, nosotros estábamos allí haciendo la experiencia en el castillo Pitamiglio, esperando ese fin de año y ocurre esto, y nos damos cuenta que la Cruz de Malta es un simbolismo también, ustedes recuerdan la Cruz Templaria o la Cruz de Colón, que es como una especie de hélice que simboliza el Laoguru, o la rosa de los vientos, podríamos decirle así, o la estrella de cuatro puntas, pero expandida, de modo tal que es como una hélice que absorbe la negatividad o el plasma, y lo transforma en la polaridad contraria. Por eso, copiando esto, los primeros aviones a hélice empezaban a volar, los turbo hélice, con esta forma de propulsión, que permitieron surcar los aires, entonces, con los motores mecánicos, y llevando pasajeros y correspondencia a todas partes. Ahora, la correspondencia viene por parte de las actitudes del ser humano ante el fenómeno de la naturaleza. Nosotros hemos recibido un mensaje, que lo vamos a volver a compartir ahora en este momento, que decía, No habléis más de espiritualidad. El espíritu es inabarcable con conceptos y palabras. Más bien, hablaréis de mentalidad, que es allí donde radica la confusión. Por eso, mentalmente, tenemos que ir creando una nueva conciencia, una nueva forma, nosotros mismos, de decirle al universo ¿Qué es lo que queremos plasmar? Pero para eso, vamos a ofrecer verdaderamente un plan de acción. Así que, 2019 será un año, es un año, de plan de acción. Esa acción, se verá coronada, justamente, por emisiones de plasma. Esto es lo que estamos tratando de explicar, a partir de la presencia del dragón. Porque el dragón, es el guardián del Cristo, ni más ni menos. El dragón es invisible, es transparente, es traslúcido, es etéreo. Puede tomar color en virtud de lo que quiera transmitir, o en virtud del ojo que lo estará viendo, el tercer ojo que lo estará viendo. Estamos hablando de seres de otra dimensión, de cuarta dimensión. Ahora bien, ellos conviven y coexisten en nuestra dimensión. Debería volver a decir que dimensión es tomar dos medidas. Por ejemplo, dos medidas, podrían ser espacio-tiempo. De allí emerge una constante o variable que se llama radio. Es decir, imagínense ustedes un círculo, la cruz en el círculo, y desde el centro hasta el borde, se transmite un radio. Ahora muy bien, ese radio va a tener una elongación, una elongación que estará vinculada justamente a la fuerza de inercia que está operando, que pudiera ser, ni más ni menos, que nuestra fuerza de voluntad. Ahora, supongamos que yo tengo acá esta campana, ¿no? Esta campana va a ser, supongamos que es una figura humana, una persona. ¿Qué voluntad puede tener una persona que no se ama a sí misma? Lo dejo planteado. Cuando una persona no se ama, tiene su círculo abierto. Y interpósitas fuerzas pudieran estar operando en su psiquis. Ahora, si no hablamos de espiritualidad y hablamos de mentalidad, ¿cuál es la mentalidad que puede tener las masas colectivas si están siendo gobernadas a distancia por la manipulación psíquica? Y en este momento es justamente que corresponde este nuevo comienzo a una mayor incidencia en el campo psíquico más que en el campo emocional. porque la prueba está que el campo emocional ya ha sido saturado de señales. Y entonces, las personas en este momento cuando tienen otro ser humano adelante, no saben qué pensar. No saben qué pensar con respecto con respecto a lo que es el otro ser humano que tienen delante. porque los programas de miedo y de temor están incidiendo y prevaleciendo sobre la verdad que pudieran estar sustantivamente comprobando. Entonces, vamos a ver que ahora se van a producir muchas más injusticias, muchos más abandonos, muchas más cosas que ya están ocurriendo que son irracionales, que no se conectan con la verdadera realidad porque responden a programas que se lanzan así como los cartelitos en la computadora se lanzan y que nosotros tomamos como válidos sin poner un sentir de por medio. Esto va a generar más desazón, más desestímulo, va a generar más desconfianza. Las personas se van a saturar de estar escuchando tantas quejas. Ahora, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué decir una cosa cuando se está pensando otra? Esta manipulación psíquica es la guerra verdaderamente contra nosotros. Fíjense ustedes que en este momento se están contaminando las aguas, el aire que respiramos, los productos que están llegando a la mesa están manipulados empresarialmente. O sea, el producto entre el origen y el destinatario tiene una empresa que decide qué le pone adentro y también decide no comunicar lo que le pone adentro. entonces tenemos una violenta violación a nuestra soberanía. Imagínense que si somos entonces cuerpos cargados de cosas que no sabemos y que si nos preguntaran nosotros diríamos que esto sí y esto no, bueno, no tenemos esa posibilidad. Ahora, imagínense que el poder de decisión que tenemos entonces nuestra voluntad se va ralentizando ya nos empieza a cansar todo y vamos cediendo más y más poder. ¿Qué poder estamos cediendo? Bueno, verdaderamente lo que es el núcleo de los elementos de la tierra. Se los estamos cediendo porque ya no queremos saber más de líos, de escándalos este que le dijo al otro las infamias que vemos en la televisión las acusaciones uno acusa a otro y después toda la semana siguiente el otro acusa a otro y así los medios nos tienen siempre hay un además un malo de turno en cualquier momento este bueno, como está anunciado ¿no? serán los extraterrestres nuestros enemigos en fin el afuera para mí todo esto es el afuera entonces seguimos apostando a que interpósitos bien parecidos candidatos no solucionen los problemas de la vida amigos amigas amigas y amigos oyentes de seres ¿qué decir? yo creo yo siento que tenemos que armar una gran revoltija pero aurora nos dice que no podemos pelear pues la primera ley de aurora es la espada y la espada es la palabra ahora nosotros la palabra se emite o no se emite o sea te callas la boca y seguís hasta el momento que sea adecuado hablar porque el problema es así ahora todo lo que es de reversión hacia el camino original es combatido por la la propia ley que supuestamente estaría para defender lo que es los los propios los propios valores de la sociedad bueno los valores se terminan porque está corrupta la forma de interpretar la ley o sea la ley ya no es una ley original sino que es una ley una ley transanizada transatanizada así que lo cual muestra que la contraparte la mayor prueba que tenemos o sea la magia negra está haciendo muy bien las cosas ahora yo no me pondría a combatir ni a pensar ustedes saben que nunca estuve de acuerdo con con estas teorías complotistas ¿por qué? porque yo me di cuenta que el mayor complot que había era mi inacción es decir el no hacer nada era el complot ahora esta corriente que ha habido en España desde tantos años ahora que Regina nos está viendo de ahí corazón te mando un fuertísimo abrazo mira me tomo un mate para vos el tema es el siguiente esto de lo conspiranoico voy a tratar de ser sutil porque soy y me considero una persona muy inteligente y no tengo por qué ofender a nadie porque en definitiva estamos ahora siendo firmes en nuestras valoraciones pero como dije no masticamos vidrio no dejamos de ver lo que ocurre ahora bien ¿qué es lo que lo que puedo hacer en este momento? mira estoy seguro que los que están gracias los que están empecinados en una lucha contra los Illuminati por ejemplo para mí están están desconectados desconectados totalmente desconectados o sea ustedes vieron que nosotros tenemos relativa presencia tenemos una continuidad estamos cumpliendo 10 años tenemos más de 11.000 programas Guille emitidos en el aire cualquiera de los programas son programas neutrales tratan de lograr la neutralidad porque eso es en definitiva lo que tenemos que hacer observar el fenómeno que nos ocurre y a su vez tratar de hacer un aporte pues si no hay aporte entonces no es iluminico así que a todos los que están manifestando y que son bloggers y que tienen son youtubers que están hablando sobre la nueva era sobre el despertar de conciencia sobre los extraterrestres yo les digo personalmente no jueguen con la suerte de todos no jueguen con su suerte porque en realidad con lo que cuesta tener un medio para comunicar yo diría ¿por qué no afectamos un compromiso de acción? los invito a todos no me estoy peleando con nadie pero miren una cosa que se está contribuyendo por ejemplo yo aquí en estas computadoras en mis máquinas tengo más de 3000 fotos de naves donde una sola de esas es verdad porque yo no sé hacer trucos todavía ni me interesa pero sin embargo muchos de mis amigos en Facebook y contacto de las redes sociales me envían fotos infantilmente trucadas ¿no? ovni naves tomadas por una turista en el último minuto del 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 video no sé basta yo diría que eso ya ya no tiene importancia porque en definitiva ellos somos nosotros en el futuro tratando de darnos una señal de despertar hay un mundo paralelo también ¿dónde se creen ustedes que los seres humanos fantásticos maravillosos nuestros ancestros personas que han construido en otra sociedad cansados de tanta lucha ¿dónde creen que han ido? allá al limbo al purgatorio a a Júpiter del otro lado de la galaxia atrás del del sol de Nibiru no están aquí están en una humanidad avanzada y esa humanidad avanzada está usando las naves está usando la tecnología está usando el mensaje telepático está usando el holograma la proyección está usando los vórtices energéticos está usando los portales dimensionales está usando las canciones Ramón están están inspirando a las personas que estamos acá de este otro lado del velo a que despertemos una vez por todas ahora ¿cómo podemos despertar nosotros si no es a través del amor incondicional a toda la existencia? ¿cómo podemos despertar si no aceptamos al al prójimo dice la religión cristiana no aceptamos al antagónico digo yo si no aceptamos al torturador al descerebrado al pobre individuo que lo llenaron de tóxicos de drogas y sale a matar gente porque lo manejan desde un automóvil o desde un celular le inyectan una señal psicotrónica y el tipo va y mata a John Lennon a ese pobre individuo tenemos que establecerle el perdón y el perdón aquellos que siguen utilizando los impuestos públicos los cerarios de todos para en vez de hacer obras en los hospitales para seguir buscando cómo clonar gente o cómo seguir manipulando el gen humano para que unos corruptos no se agarren el sida o sea estamos rematadamente equivocados o sea estamos estamos ejerciendo una sesión de poder que es muy peligrosa para el futuro igualmente no me voy a quedar digamos solo en advertir sobre las señales que nos dan los maestros y los guías extraterrestres y nuestros hermanos en las otras dimensiones sin dar una herramienta de cambio la herramienta de cambio es el perdón perdón ahora les voy a mostrar espera que se me enfría el mate en un contacto que tuve en la aurora el 31 de marzo de 2012 una nave empezó a a moverse y traspasó el portal del sol éramos 17 personas yo pude ver con mi meditación estamos trabajando con el sol a las 5 de la tarde en la aurora pude ver perfectamente como una nave salió desde el sol del sol y se puso a unos 70 metros de distancia de todo el grupo de ese objeto vamos a suponer que es esto de ese objeto se abre una portezuela y sale una persona esa persona transmite un mensaje a la humanidad es Jesús hoy Jesús en su nave proveniendo de el sol central del sirio viajando a través de los portales orales nos da un mensaje y es un mensaje de de vital importancia donde nos dice que él ya está con nosotros aquí y ahora es decir Jesús ya regresó a la tierra lo primero que nos pide es que transitemos el camino de la fe y que es la fe es muy simple la fe es la es una sigla fíjense es una abreviación de fuerza del espíritu la fuerza del espíritu es uno de los mantras mayores yo veo como muchas personas cantan mantras de la india que verdaderamente no conocen su significado miren no no se enojen conmigo pero esos mantras no hay que cantarlos justamente no hay que cantarlos el único mantra que hay que cantar es tu nombre el nombre de tu madre el nombre de tu padre el nombre de tus hijos y nuevamente tu nombre el nombre del creador el nombre de todo lo que es en la conciencia universal nada más no cantemos más mantras que no conozcamos cantemos a nuestro presente aquí y ahora les digo esto porque es una forma de empezar a centrar el pensamiento en nuestro verdadero mundo aquí y ahora el que se llamaría nuestro universo local el universo local es donde nosotros podemos incidir verdaderamente en el cambio en este caso veo a Ramón a Analia seres tan queridos que nos acompañan siempre en las transmisiones de radio bueno nuestras familias nuestras canciones nuestro mundo conectado es verdaderamente nuestro universo local es donde podemos llamar a un amigo o transmitir en este momento este mensaje para realizar cambios los cambios los vamos a hacer colectivamente y también interpositamente incluso con aquellos que pensamos distintos ¿por qué? porque tenemos que encontrar por fin cuáles son los factores en común que tenemos para darle esto un alza de conciencia y un bienestar para todos quiero decir que la fuerza del espíritu según este maestro Jesús que hoy nos visita en sus naves con toda su fuerza celestial él está haciendo en este momento la jerarquía espiritual ante las potencias militares del cielo por lo tanto mi mensaje en este momento de transmisión recuerdo que él dice olvidá todo lo aprendido porque el nuevo tiempo de Sion es llegado ¿qué quiere decir? que los instruidos en Sion verdaderamente no es solamente el monte Sion porque acá se hace la estancia de la aurora por ejemplo en Capilla del Monte el Cerro Urituarco es la referencia en los terrones a Erx estas son ciudades de luz son lugares extraordinarios y Sion es un estado de conciencia supremo que proviene de la conexión solar con la posibilidad infinita de la creación esto sería algo así como Sion es verdaderamente el estado de pureza que nos conecta es la pureza a través del vacío es la pureza que sintoniza una frecuencia pránica que genera el plasma el plasma el plasma es todo lo que existe mágicamente favorable es una ideación diría Ramón es una ideación que toma que toma forma y que es la sustancia que va a transformar el universo y como se crea se crea por eso hablaba del mantra se crea a través de la palabra la palabra porque el sonido como la música las canciones que canta Ramón son creadores de forma Babananke Balam por ejemplo la canción que ahora en un ratito la vamos a escuchar habla justamente este mantra de el propósito universal de la creación no está cantando a una deidad sino a toda la existencia ordenada entonces cuando nosotros ofrecemos verbalmente mantrams que son palabras repetidas por ejemplo qué país de mierda es un mantra esto repetido genera un plasma ¿se dan cuenta? a mí no me gusta usar esas palabras pero las he escuchado tantas veces que digo tengo que salir a rebatir eso con qué país más hermoso qué costa maravillosa que tenemos qué cielo qué nubes mirá qué precioso ese pájaro entonces el mantra cambia de sentido cambia de orientación entonces tenemos una fuerza que va en un sentido una forma de pensamiento que va en un sentido y otro que la reemplaza la polariza la minimiza por lo tanto hoy hablaba de lo conspiranoico lo conspirado sería lo que nosotros no estamos haciendo para que ese cambio se materialice porque hay una proyección virtuosa de unas imágenes de coherencia que nosotros estamos recibiendo de nuestro real ser en forma interna en la columna interna de conexión pero que la dejamos en el campo de la ilusión si no la llevamos a la práctica hoy por hoy mi barrio es un basural y ahora estamos acostumbrados a ese basural quiere decir que de alguna forma perdón que se me desarma esto de alguna forma nosotros ya somos conniventes con el basural yo recuerdo que íbamos me acuerdo por haciendo la ruta maya con el querido amigo Sixto y de repente él se separaba iba a buscar un papelito una botellita que estaba por allá llevada de la mano a un cesto nosotros no podemos lograr todavía que los gobiernos estén verdaderamente aplicando una renovación de los materiales si no no tendríamos estas islas gigantescas en los océanos de plásticos que verdaderamente están contaminando todo si hubiera políticas de reciclaje por ejemplo pero hablemos de nuestro reciclaje porque si no yo me voy con este tema y seguramente me enoje me caliente más entonces dejemos de ver lo que no hacen los gobiernos dejemos de ver ellos están todos muy bien asociados porque todos de izquierda a derecha son todos socios del dinero de los intereses que los payasos que quieren hacer las cosas bien ponen todos los meses pagando todos los impuestos pagando las enormes sumas de todas las multas que nos ponen por cualquier cosa y nosotros no tenemos la capacidad de tener servicios verdaderamente acordes a lo que a todo lo que estamos abonando por eso te digo esto lo dejaría ya no hablo más porque me sube la bilirruina de otra forma diría bueno como estamos incidiendo nosotros en este plan de conciencia cuáles son las acciones que estamos haciendo que estamos vertiendo constante y coherentemente porque no vale la pena que venga un whatsapp que me diga que firme esta petición cuando sabemos que son empresas del otro lado que están usando las bases de datos para que nosotros estemos intercambiando más mensajes más pulsos que le dan más clics que le dan más euros o más dólares a ellos pero nunca van a presentar ninguna petición de nada se entiende cómo funciona o sea seguimos viviendo en la paranoia de la ilusión esperando que despierte el otro sin despertar nosotros porque despertar es acción si no hay acción concreta no vamos si no plantamos los como se llama los plantines de los tomates Hernán no van a crecer los tomates y no importa quién los vaya a comer ya tenemos que empezar en el incondicional no importa si mañana nosotros estamos en el campo o no para comernos esos tomates no importa solo lo hacemos es la acción alguien vendrá a disfrutarlo es como si no sé yo estoy en esta casa y mañana me tengo que ir dejo todo roto no yo ya estoy viviendo con los rotos no no lo tengo que cambiar y si mañana hay una demolición bueno eso eso habrá durado 10 minutos pero los usé yo ¿me explico? entonces tenemos que empezar a proveernos a nosotros de lo que se llama la ley de merecimiento lo que nosotros nos merecemos para estar mejor porque de esta manera al estar mejor estamos más atentos y si estamos más atentos podremos estar señalando donde está el error y como si hay amor entonces el error bueno se va a solucionar no lo vamos a perpetuar con lo cual estamos haciendo también una cadena de favores para los que vendrán yo creo que este es un poco el mensaje poner acción no hablemos de de una de un año nuevo de una navidad sin sentirlo ya está ser conscientes de que el nacimiento está en la semilla crística que ya está depositada en nuestros pechos mismos entonces no es Jesús a través de mi persona soy comunicador la primera radio de 10 años me entrega un mensaje que se los vuelvo a compartir dice transitar del camino de la fe y la fe es una ley porque es la fuerza del espíritu es el mantra fuerza del espíritu imaginate decí varias veces la fuerza del espíritu y vas a ver que energía que te entra inmediatamente sos centro de atención de todo el universo la otra cosa es olvidar todo lo aprendido porque gran parte de lo que nos han enseñado está manipulado y está manipulado en forma muy oscura muy muy oscura por tanto si nosotros queremos una libertad y si queremos tener esta prensa y si queremos tener salud en nuestro organismo debemos estar en libertad de pensamiento y como vamos a ser libres de pensamiento bueno alimentándonos brevemente no coman más cuatro comidas porque todo está intervenido esto es digamos un suicidio en este momento comer cuatro comidas diarias porque además este tipo de de cosas que le están poniendo hasta el pan dulce estas fibras que no se saben que son dentro de las de las magdalenas o de las hamburguesas o de de todo esto porque hay una cosa que hay que tener muy clara los ministros de las salud públicas o de sanitarios vienen las empresas y le dicen esto me lo expresó aquí en el propio Montevideo no voy a decir quién ni dónde pero en en el gobierno departamental de Montevideo una autoridad allí mismo me dijo Ciro dice estoy deseando jubilarme porque no puedo ver más la oscuridad que está ocurriendo aquí le ponen firma a todo lo que trae un cheque detrás entonces qué pasa los propios gobiernos son los agentes asesinos y contaminantes del pueblo y son financiados por el pueblo que está dormido y está en una situación en que no pueden dirimir que son esclavos este es el verdadero problema entonces si no tenemos libertad somos esclavos yo no quiero ser esclavo esto es un problema también a resolver porque te vas quedando con menos amigos porque ya no sos tan condescendiente con el poder cedido a los utilizadores y vampiros del poder una de las cosas que yo he aprendido esto siempre he dicho con mucho respeto no hay nada mejor que ser trabajador independiente yo nunca supe si iba a cubrir a cubrir mi presupuesto porque nunca tuve absolutamente nada fijo para recibir cada mes de mi vida miren lo que les digo nunca supe si iba a poder pagar actualmente tengo tres coches tres vehículos y créanme que me ha atrasado más menos pero los pude mantener ¿por qué? porque estoy transitando el camino a la fe y esa es la moneda del universo entonces muchas veces el querer soñar con ser empleado de una empresa o empleado público para tener la platita a fin de mes y saber que me voy a comprar la camisita y me voy a hacer un viajecito de vacaciones a punta del este este verano me condiciona a ceder mi poder de conciencia porque voy a decir ah no como cuido el laburo no hago lo que tengo que hacer y amigos eso tiene un solo nombre que se llama magia negra MN no tengo acá para escribir magia negra magia negra que decir que hay otro poder más fuerte que me está determinando mi presente así que este es un problema muy grande que tenemos en las tomas de decisiones de los gobiernos de nuestros países por eso estamos viendo qué es lo que está pasando a todo nivel porque no puede ser que personas que como yo que hacen trámites cada cosa que vas a hacer está mal hecha en el tiempo de la informática o cuando tiene que ser rápido no es rápido y cuando tiene que ser barato es lo más caro del mundo entonces como el ser humano se está cansando de tanto de tanto desastre organizado alrededor pero que nosotros le ponemos un nombre y le ponemos matrix yo le voy a decir que esa matrix también es de Dios entonces ¿qué terminás cuando empezás a discernir decís ah todo esto era un juego ilusorio es una trampa claro esa matrix es de Dios ¿por qué? porque lo que nos invita es a encontrar la puerta de salida es la válvula de salida de esa presión que nos enferma nos desnutre y nos entierra entonces ¿cuál es la alternativa? es el perdón vamos a hablar del perdón en los últimos minutos de este encuentro ya se los digo se enfrío bueno atención despertemos con Yoshua adelante en su nave me dice con respecto al perdón perdónate y perdona porque una cosa es creer que con una palmadita y una disculpa yo voy a cancelar una ofensa que hice a otro ser humano estamos muy equivocados mirá les voy a transmitir algo que ningún científico me lo puede me lo puede negar voy a hacer sonar la campana mirá ese sonido de esta campana no porque esté la ventana semiabierta empieza a viajar por todo el universo y para siempre así que de igual modo cada sentencia que hacemos cada juicio valoración sobre otra persona dicha en palabras viaja para siempre y sustenta lo que llamamos un campo de fuerza toda esa acumulación se aloja en la noósfera de la tierra pero también sale del planeta entonces toda esa masa de muy buenos conceptos que gentilmente decimos a otros ¿no? resaltando sus dones quedan grabados en la noósfera pero todos aquellos que escuchamos todo el tiempo en la calle y en los comentarios de las personas cuando no están presentes las otras personas todo eso también alimenta ese campo no osférico los rayos de las tormentas las tormentas es energía psicotrónica es energía mental por lo tanto permanentemente tienen que estar descolapsando a la noósfera haciendo que que el rayo vaya lo denso va a la tierra y cuando se carga de mucha densidad la tierra va a los campos vibratorios del sándwich que queda entre la noósfera o sea la atmósfera lo que nosotros respiramos pero en realidad nosotros tenemos un colchón por arriba de malos deseos de mucha gente de mucha magia negra de muchos trabajos hechos a otras personas de muchas gallinas degolladas de muchos de muchos animales que van a que perecen en los frigoríficos para ser congelados y su materia estar esperando el consumo en el contenedor o en el supermercado y todo eso también genera un dolor una fuerza de dolor un campo de dolor que alimenta justamente a las personas que tienen debilitada su aura y hace que haya una inserción de voluntades de muy bajo calibre de bajo astral que empiezan a condicionar sus secuencias de eventos es decir pierden los lentes pierden las llaves casi les pasa una bicicleta por arriba en la vereda no sé el jefe se enoja con ellos están hablando mal todo el tiempo de los compañeros de trabajo una infamia todo y todo el vaso de agua que van a tomar la coca cola la comida que van a comer el sandwich está todo contaminado de esa horrible energía densa que va a entrar en la propia sangre esto es lo que está pasando por la falta de fe por la falta de certeza y que es lo que nos indica la fuerza del espíritu es que si hemos hecho todo lo posible para poder disolver una situación que no es favorable a nuestra vida no es fructífera lo que tenemos que hacer es hacer nuestra acción y esperar el momento oportuno para saber si todo lo que estamos accionando es correcto entonces tendrá su su concomitante todo lo que estamos lo que estamos emitiendo debemos dar una pausa para estar ahí en el momento en el que el universo lo plasma como una realidad esa es la fuerza del espíritu esto es la fuerza de sustentación de lo que podríamos decir la buena voluntad la buena voluntad tiene su premio así como esta asociación para delinquir de la mente que le llaman los illuminati y el plan matrix en contra de la revelación humana todas estas personas que se ocupan de todo esto en realidad lo están alimentando desde seres estamos en otra vereda nosotros estamos aquí para mostrar y ofrecer una alternativa y la alternativa es el perdón el perdón simplemente es esto miren que cosa más maravillosa que es el regalo justamente de de Jesús desde su nave cuando yo le pregunto ah porque le digo maestro que es para ti el perdón yo le hago preguntas a los seres extraterrestres en este caso Jesús es extraterrestre porque está viviendo fuera del tiempo de la tierra no estamos hablando de dimensión espacio-tiempo está viviendo en el mismo espacio pero en otro tiempo entonces digo que es para ti el perdón y él hace así cruza los brazos y a quienes no tengan el celular en la mano en este momento y están viendo la cámara de estudio les digo crucen los brazos levantamos un poquito la cabeza dice per per es el símbolo equis es la equis es el multiplicar multiplica tu don ¿qué quiere decir? que la sumatoria de todas las preparaciones que nosotros tenemos de las vidas anteriores y de esta misma que es una secuencia de síntesis perfecta nos están representando la preparación que nosotros tenemos en el tiempo no permitamos que nadie nos juzgue por lo que no sabe porque seguramente los maestros de la luz los seres de luz han invertido y nuestra familia cósmica ha invertido muchísimo en lo que es nuestra preparación astral que quiere decir que en el campo de los sueños se nos han entregado las soluciones a todos los problemas prácticos de la vida esto es en lo que hay que fortalecer el mensaje no en señalar lo conspiranoico eso es afuera lo que es adentro es la conexión interna que ya tiene las herramientas de cambio para abolir la mentira para abolir la mentira ya nadie nos puede engañar entonces ahora todo va a pasar a a esta síntesis o amamos o no amamos no podemos decir amo tu esencia si te estoy combatiendo eso ya obedece a la vieja área de dolor que ya no no sabe cómo inventar el sustento y ha inventado la contaminación de los alimentos de la atmósfera con estos aviones que pasan con los que entra que parece que ningún gobernante se da cuenta yo los he filmado arriba del palacio del legislativo los tipos donde firman las leyes están pasando los aviones de la en Chile de las empresas estas de correos tan famosas Western Union no sé cuáles son todos estos que están filmados y fotografiados en todo el país sin embargo no he visto un solo legislador que supuestamente sería nuestro representante que haya atendido a nuestras nuestros llamados de atención sobre aviones que no aterrizan en los aeropuertos de Uruguay pero que sí nos tiran todo este bromuro de aluminio el bromato de plomo y todas esas cosas que quedan suspendidas en el aire que se depositan el que tiene coche lo puede ver sobre el vidrio queda en la forma del auto es una lluvia ácida tremenda que caen los espejos de agua que nosotros no podemos filtrar todo eso con los filtros de 100 200 dólares 500 dólares que están comprando en el mercado y toda esta gente lo sabe porque les extienden los cheques para que se callen en la boca los medios de comunicación también entonces estamos en serios en serios desafíos la comunidad de seres humanos de buena voluntad pero tenemos la fuerza del espíritu y la fuerza del espíritu miren saben por qué me interesa tanto el tema del contacto extraterrestre no sólo por lo fascinante que implica llegar a conectar con seres de un tiempo diferente de una forma diferente o sea abolir el miedo primero lleva de una gran preparación pero sobre todo para tratar de entender ellos que están adelante en el futuro que cuáles son las soluciones alternativas que tenemos ante nuestra macro ceguera cuáles son las soluciones alternativas que tenemos para nuestro mundo práctico hoy para que no agravemos para generaciones próximas un un loasal de destrucción en todo sentido porque no se lo merecen porque nosotros somos nuestros propios post-cestros post-cestros es decir nosotros vamos a reencarnar acá en la tierra para para vivir como causa y efecto lo que no solucionamos antes fíjense que ahora nosotros venimos del medievalismo venimos venimos del silencio no había no había máquinas hasta la revolución industrial pero pero antes era 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 todo el día y la noche y a refugiarse en las cuevas en las carpas de indios después se construyeron casas de piedra después se hicieron feudos y palacios y reyes etcétera y se hicieron casas cabañas hasta departamentos ahora inteligentes pero hay una desconexión con el tiempo de la tierra con la noche y el día o sea cuando se pone el sol nosotros tendríamos que estar yendo a dormir o sea yo en este momento estaría cuatro horas pasado de la hora legal cósmica para irme a dormir y capaz que me quedo hasta las cuatro de la mañana porque ahora me tomo un mate y estoy súper despierto además tengo ganas de ver el documental que subimos a ver cómo quedó entonces siempre hay razones para estirar 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 cuando tenemos que ser menos condescendientes más intuitivos y ver exactamente qué tipo de decisiones vamos a tomar porque nuestras decisiones como estamos viendo acá en la línea del dragón estamos en lugares telúricos de muy alta potenciación de nuestra forma de pensamiento o sea estamos recibiendo más información pero también estamos nosotros llevando más información ahora si la información que tenemos es tan negativa y pesimista imagínense que estamos convirtiendo la tierra en un enorme atractor de masa oscura no estoy hablando solo de 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 fragmentos de rocas de varios kilómetros que pudieran ser y están siendo atraídos hacia la tierra por la forma de pensamiento negativo y doloroso que tenemos, no solo los seres humanos sino los animales a los cuales le estamos cercenando las posibilidades de una vida natural, para convertirla en una vida comercial. Por esto yo creo que la forma de Navidad, la forma de nacimiento, la forma de ver la vida es lo que está oculto delante de todos y que no estamos viendo. Porque no es solo ser elegante en la calle y no tirar un papelito o una botella de plástico en lugar público, es ser consciente que es totalmente diferente. Es ser consciente. A mí me gustaría seguir un camión que toma los... Lo voy a hacer un día, vamos a hacerlo con la cámara. A ver a dónde lleva todos los productos reciclables que nosotros sacamos para contenedores especiales. A mí me gustaría saber si eso verdaderamente se recicla y si vuelve en una forma contorsionada nuevamente a la aplicación. Pero simplemente eso es un ejercicio mental. No importaría tanto lo que hagan ellos, lo que importa es si hago yo, si yo confío en un sistema que va a reciclar. No sé si los tipos lo hacen o no, dicen que es muy buen negocio. Pero lo importante es que la información que está llegando es que las islas plásticas siguen creciendo y creciendo y creciendo. Y se dice que dentro de cinco años, atención, no habrá pez en el planeta que no tenga al menos dos fragmentos de plástico dentro. Así que yo calculo que los seres humanos nos estamos plastificando y estamos sintetizando también un pensamiento plastificado. Con lo cual si hay un mayor ascenso del calor terráqueo nos vamos a fundir. Amigos, el perdón es la clave de todo. Pensemos en qué soy apto, en qué soy bueno para contribuir al cambio social. En cuáles son mis dones, multiplico mi don. ¿Cuál es mi don? En este caso comunicador, voy y lo hago. Abro el canal y comunico. Si tú eres bueno para acompañar a otra persona o escuchar o poner oreja a otra persona, hazlo. Entonces, les quiero transmitir esto, enviar un enorme abrazo a todas las personas, a todos los seres. A los buenos y a los malos. Los malos es porque no saben. Fíjense ustedes, los Illuminati, las sectas estas que son los dueños del dinero, ellos creen, creen, están convencidos, porque no hay otra forma, creen que están haciendo un servicio a Dios. Pero como el refrán dice, todo depende del ojo con que se mira, hay que ver qué entidad le hizo creer que es Dios. Gracias amigos. Seguimos en Novanet con Música en la Radio. Un servicio gratuito, 24 horas online. Con comunicadores serios, responsables en la radio históricamente pionera del despertar de la conciencia de la humanidad. Radio Ceres, creciendo junto a vos. Simplemente siendo. Tu compañía. En el camino hacia la luz. Muy pronto en Ceres, la línea del dragón. Ceres Multimedia presenta. La línea del dragón. Una investigación de Ceres. Desde nuestros estudios en Punta del Eje. Ceres FM. Próximos capítulos estrenos. A cargo de Valeria Aurora. Ciro Echeverry. Muy pronto en Ceres, la línea del dragón. Ya está publicada, ya está publicada la línea del dragón. Qué bueno, estamos con muchísima felicidad porque es un gran proyecto que nos está regalando Ceres. Ceres, nueve años, tu compañía en el camino hacia la luz. Vaya compañía. La canción que me encanta. Avicii. En la noche... ...de la radio. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world to do. Avicii. Avicii. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder, oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't be doing. I wonder, oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't be doing. I wonder, oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't be doing. I wonder, oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't be doing. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. ¡Gracias!